Con más allá de la luz recibimos una señal de socorro de Variks y viajamos a la luna Europa para rescatarlo, el hogar de las instalaciones de Clovis Bray, que una vez dieron vida a los primeros Exo, lugar que alberga la cripta de la piedra profunda y grandes secretos sobre los horribles experimentos que Clovis hizo allí. La oscuridad nos advirtió del poder de Europa, pero parece que Eramis, la robanaves, lo encontró antes. Eramis y sus lugartenientes lograron empuñar la oscuridad y compartirla con su nueva casa de la salvación, con la que rendían culto la oscuridad y usaban la estasis para vengarse del viajero por haberles abandonado. la amenaza. Recuerden, la luz sólo puede brillar por un tiempo, pero la oscuridad es eterna. La desconocida Exo, Elsie Bray, hija de Clovis Bray, llegó justo entonces para compartir con nosotros los secretos de Europa y ayudarnos a enfrentarnos a Eramis. Pero más importante aún, para enseñarnos a usar el poder de la oscuridad, la estasis, sin ser corruptos por ella, forjando también la vanguardia oscura, formada por Eris, el nórano y ella misma, Elsie Bray. Cuando finalmente nos enfrentamos a Eramis, ella nos congela, y aún sin espectro y sin el artefacto que usábamos para canalizar la oscuridad, logremos desbloquear la estasis desde nuestro interior, revelando que la oscuridad siempre había estado dentro nuestro, a diferencia de la luz, por ejemplo. Lo cual es una verdad sorprendente a la vez que aterradora. De cualquier modo, logramos detener a Eramis, aunque justo antes de derrotarla por completo, golpeó su propio artefacto y se congeló a sí misma. Cridys nos explicó que era parte de su plan y que estaba obteniendo más conocimientos de la oscuridad con la intención de regresar como una diosa. De cualquier modo, por ahora, ahí sigue congelada. Sin embargo, otro de sus planes seguía en marcha. Atrax fue a la cripta de la piedra profunda, el lugar origen de los Exo, para convertirse a sí misma en la primera Exo caída de la historia. Tras derrotarla en la estación espacial, nos enfrentamos a Talix, que había regresado de nuevo y, sí, ya eran como seis veces que nos enfrentábamos a Talix. Después de las primeras cinco, ya le cogimos el truco, así que no fue difícil terminar con él de nuevo. Con ello, logramos detener los planes de la casa de la salvación y asegurar Europa, mientras continuábamos investigando. Mientras tanto, Shibu Arath aprovechó que Sabathun había desaparecido repentinamente y sin dejar rastro, para comenzar a corromper a los cabalos, caídos y a la colmena en el sistema solar, a través de los criptolitos. Y fue entonces que volvemos a ver a Ultra, aunque ahora no recordaba nada de su vida anterior y se llamaba Cuervo, y estaba bajo el mando de la araña. Cuervo nos ayudó a derrotar a las furias y el alto celebrante, que además de ser uno de los poderosos seguidores de Shibu Arath, también era quien asesinó a Sagira, la espectro de Osiris, cuando éste fue a la luna a investigar los criptolitos. Finalmente, tras ayudar a la araña, éste nos permitió llevarnos lo que quisiéramos del lugar, y decidimos darle la libertad al Cuervo, para que pudiera decidir por sí mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!